Xavier, ¿nombre de tu plato? Nueces de caramendia, garamendia, no, mangendia, perdón, macarindia, maracabio, Pepe, ¿estás bien? ¿Y qué más? Y es que el otro también. El otro es gangangia, galangia, ¿cómo se llama el otro? Bueno, por libro todo. ¿Cuál? No sé cuál es. Mangangia en buranga. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva? Eso lo querría saber yo también. Nueces de macranbrá muy molidas sobre un fondo. Tratado de arrancarlo, Xavi. Arrancarlo, Carlos, por Dios. Se me está derritiendo el helado, Xavi, por favor, arrancadlo. Te voy a ayudar. ¿Vale? Sí, sí. Ga. 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 Galleta. No. Galán. Galán. Galanca. Sí. Ah, galanca, se llama eso. Es la segunda vez que yo en este programa. O sea, con eso hice como... que no puedo explicar. Entonces hice como una... una... esto lo puse a congelar y de eso hice el cramber, ¿no? No, cramber no. Es cramber contra cramber. Es cramber contra cramber. Crambel. 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 Vale. Vamos a probar. Dottel, una cosa importante. Sí, se me quedó... Esto es un helado, porque yo creo que lo metes en el Sahara un par de días y está igual, ¿eh? Se me olvidó en el congelador. Sabe mucho a cilantro, ¿no? Ojalá. Cilandro, cilantro. Pues sabe a serrín. A serrín. ¿Cómo es? A serrín. Javier, es que no te has enterado de nada, ¿eh? No, 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 no. Es que no hay ninguna elaboración. No, no, no. Es que no se parece en nada el plátano ni el plátano. No se parece en nada. Y luego las texturas es que son otras. Si me dices que lleva cilantro, coco, albahaca y galanga, es una maravilla porque no sabe a nada de eso.